En Voz es Mujeres, la prevención del embarazo adolescente es una de las acciones que se lleva a cabo en el marco del trabajo institucional para erradicar la violencia de género en Morelos a través del Programa de Atención a la Adolescencia de Servicios de Salud de Morelos, cuya titular platica con Tere Domínguez en Voz es Mujeres, miércoles 13 horas, el canal de Morelos.